El día que me quieras La rosa que engalanan Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mío Y locas las fontanas Se contará su amor La noche que me quieras Desde azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arañillo en tu pelo La izquierda, la curiosa Que verán Eres mío Y consuelo Música 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 La noche que vivieras Desde el azul del cielo Las estrellas rosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aráñita en su pelo Lucierna Gaguriosa Que verán Es mi consuelo Consuelo Eres mi consuelo 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 ¡Gracias!